Listo Hey que tal gente aquí soy un expert8s2 en un nuevo video para el canal Y esta vez estamos en un juego flash de internet Si hace rato que no nos traía el canal Así que pues bueno vamos a empezar a ver Que nos toca A quien nos toca matar Vamos a hacer nivel 1 y nivel 2 Vamos a hacer obviamente el nivel 1 A ver que pasa Este es un juego point a click Así que es de interactuar con cosas Podemos darle click en cualquier parte Así que vamos a empezar a ver que hace la campana Bueno la campana es el profesor No hace nada La campana de estos Se alarman Se alarman Prosiguen Esos tortores que Le puedo dar a las ventanas Si puedo cerrar ventanas Aquí también Aquí también Vamos Que es esto globos Si globos Ay no Aquí dice el tiempo que vamos Este men no hace nada Ah la puerta Hay algo inflamable aquí Y justo se ponen a fumar Genial Vamos a tirarlo Ah le di a este a ver Al profesor Ahora si funciona Vamos a ver que hace Nos descubrió fumando Listo Tienes que escapar No mames Que paso Vieron Vieron Y este Que es estos luces No mames Vamos a ver las personas A ver que pasa Se nace nada Oh hay un Matarratas Veneno Este Ah este Tira el coso La pintura El huequito Oh sale un ratón Dale 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 Rayos Ah se cayó Con el coso Que Había tirado El otro man Ahí el otro man Lo coge Ah pero ¿Por qué no puedo cerrar La ventana Puedo volver a sacar El ratón Se murió No mames Pobre ratoncito No pobre ratón Oja de ratón La ventana Uff No mames Eh se activo La alarma Supongo que estos Se alarmaran Y tiraran el coso Vamos a ver Este ¿Qué hace Sin hacer profesor? Estos no hacen nada Ah el man se alarmó Lo podemos volver a dar Click este man Oh va a coger el cuchillo Oh oh ¿Qué? No entiendo Que rayos Bueno Vamos a hacer que estos dos Tortolitos se mueran Y por qué acaban de tirar el cigarrillo Es lo que me pregunto No lo sé Son un poco estúpidos Ya no puedo hacer nada Ah estos se van a envenenar Por el veneno Ya que las ventanas Están cerradas Así que esto ya Y estos El ventilador Ahorita hizo algo Y No mames No mames Y estos se están muriendo ¿En serio? ¿Así de fácil? ¡Por Dios! Lo malo es que este juego No tiene música de fondo Qué sad Ahora tengo que quitar esto Para mañana Porque Porque no grabé antes Y tengo que subir El sábado Fallos Homero No ladres Listo Ya gané ¿No? Están muertos Listo Esto ¿Ya? No me sale que gané O algo Bueno Misión cumplida Ya que matamos a todo esto Bueno Ya sabemos que este man Le tiene que correr la escalera Este man ¿Qué debe de hacer? Vamos a hacer que este se mueva No sé cómo ¿Qué hago aquí? Vamos a hacer que esta cosa Le caiga encima Al otro stickman Que este se tire ¡Tírate! ¡Tírate! ¡Wow! Creo que la cagué Vamos a hacer este 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 Pajarito Ataca Listo 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 Vamos a hacer No vamos a dejar Que este se mire Ahora vamos a hacer Que este se tire Listo Eh pero como se dio cuenta Tenemos que distraer a este Pajarito Ve tú Mientras Ve tú Mientras Vamos a matar A las pirañas Y se mueran Vamos a hacer que este Vaya abajo Y que se lo coma esto ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Este menos bobo No hay manera No hay manera de llevar esto Hay cosas que ya sabemos Las plantas no hacen nada Eso ya lo sabemos Denme la cena Creo que lo del pajarito Creo que lo del pajarito es de últimas Vamos a hacer Ah no Porque esto Ay no lo sé Que toca hacer Listo chicos Creo que ya sé Cómo es La verdad es que no eran Nada de otro mundo Era muy Todo cosa muy pendeja Vamos a hacer que este pendejo Le corra la La silla Y vamos a matar al pajarito Dije Listo Se ha muerto Listo Ahora vamos a romper el tanque Y si viene esta sangre Que si tú Ahora no ¿Qué rayos? Listo Como pueden ver La sangre está cayendo Listo Vamos a hacer que este Vaya a caerse Vamos a darle a este man O sea no sé La verdad no sé Cómo este muere Porque en la anterior Vimos que Hacía algo Pero no se moría Vamos rápido Piraña Piraña Porque supongo que habrá Que hacer algo O podemos usar esto No Vamos a la piraña Y esto es Vamos a dar muchas veces A ver Tenemos que matar a este Vamos ¿Cómo se muere? Es que si mato a estos Este se da cuenta ¿Eh? Se envenenó Y eso no pasó a la anterior Vaya Y bueno Vamos a hacer esto Y vamos a hacer que se caiga esto Y listo Los maté a todos 164 clics Ah entonces ¿Eh? ¿Entonces no logré este? Aquí nomás tengo que matar Al ratón Bueno vamos Bueno Vamos a darle rápido a esto Vamos a darle a la puerta Vamos a darle al profesor Vamos a darle a la ventana ¡Rayos! El profesor también se quedó atorado ¡Pegui! Vamos a hacer A tumbar esto Vamos a darle a la puerta Vamos a hacerlo El ratón mientras Vamos a hacer esto 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 Vamos a darle al profesor Y lo vamos a matar Justo con seguir Yendo así a los estudiantes Y muere Listo Ahora La alarma Vamos a hacer que este salga Y que el cocinero salga Y vamos a usar el cuchillo Listo Vamos a darle al ratón Otra vez Porque creo que no matamos al ratón Joder Pero tiene que ir rápido 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 Listo ¿Se dio cuenta? Vamos a darle clic 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 Listo Se murió Ahora vamos a esperar A que estos se envenenen Y matamos al ratón Para ganar este nivel Así que solo es cuestión De esperar Sacamos al ratón Mientras ¿No se muere? ¿Por qué escapa Si no hay nadie? ¡Rayos! Quité el veneno Tengo que esperarme Que haya mucho veneno Así que Pues esperémonos Vamos a darle Cuando ya Hay una gran cantidad De veneno Yo creo que Lo podríamos sacar ya Listo Se murió ¡No! Pobre ratón Listo Y se murieron Los dos estudiantes ¿Gané? Porque yo no sé Si falta alguien más Listo Ahora sí Gané Pasar el menú Y este nivel Lo voy a dejar Para el siguiente Video Ok no Lo voy a dejar ya Porque ya se me hizo Muy largo el video Espero que os haya gustado Un like me ayudaría Y nos vemos Hasta la siguiente ¡Chao!